¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Catarsis 22, este espacio que hacen ustedes junto con nosotros a través de sus comentarios en las redes sociales, donde platicamos, discutimos y a veces disentimos siempre con civilidad sobre los tópicos en tendencia con mayor número de impresiones en las redes sociales a lo largo de la reciente semana. Y entonces ya saben, tenemos además de nuestra transmisión aquí por supuesto por Canal 22 y Canal 22 Internacional, al igual que TikTok Live, Facebook Live y YouTube Live, nuestras redes sociales donde pueden escribirnos, ya sea en las cajas de comentarios de Facebook, pueden ya en el anterior Twitter ahora extearnos con el hashtag HagoCatarsisCon y nosotros recabamos los comentarios para que vengan directo aquí a mi teléfono en tiempo real. Por supuesto, Instagram, TikTok y por supuesto también nuestro WhatsApp del programa, el 5514186000, donde nos mandan sus mensajes y también llegan directo al teléfono, pero pasemos a quien nos acompaña el día de hoy, porque quien hoy nos acompaña es ya un sello distintivo del stand-up mexicano con especiales propios de comedia en Comedy Central, Prime Video, Bigs, Netflix, una presencia estelar en Podcasts y la radio y por supuesto la televisión destacándose en series y por supuesto en realities, recién en Masterchef Celebrity y esta noche en Drag Race México nos acompaña hoy Manuna, un aplauso para Manuna por favor. Querido. Acá es el beso a la europea por los micros. Acá es el beso por los micros y mira, para no mancharnos. Exactamente, cuando menos no con el maquillaje. No, ¿verdad? Porque manchadas siempre hemos sido, eso sí. La verdad, nos decían las dálmatas. Las dálmatas, por perras y manchadas, ¿verdad? Pues esas son las malas lenguas. Oye, qué placer que estés con nosotros, Manuna. Qué gusto. Qué gusto tenerme aquí, estar contigo siempre, qué placer, tú lo sabes. No, y tenerte aquí en Canal 22 porque tenemos mucha cosa de qué hablar. Mucha, eh, mucha, mucha. Hoy nos toca a Bárbara de Regil. Me encanta. Bárbara de Regil, nos toca... Ay, Guanajuato, esta cosa tremenda que pasó en Guanajuato. La apertura de la Cineteca Nacional de las Artes. Me urge. Vamos a hablar de Wendy Guevara y vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego. Ok. 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 Qué bueno, lo bueno es que ya saliste, pero bueno. Lo bueno es que ya no estoy ahí. Está con nosotros, Manuna. Este es el arranque de Catarsis 22. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¡Comenzamos! Manuna. ¡Manuna! Me estaba arreglando aquí, mira. Estabas dándote cuerda. Dándome cuerda poquito para lo que viene. Lo que se viene, mira. Lo que se viene, viene con todo. Viene más azul que tú, más azul que una jera de mujer. Oye, ya muy fuerte todo esto, ¿eh? Es que vienen cosas de verdad muy fuertes. Hay veces en las que uno dice, uno supera la realidad, ¿eh? No, y te voy a decir una cosa. Este año apenas es sparring para el que viene. Para el que viene, ¿verdad? Para el que viene porque campañas, porque elecciones, porque auxilio, socorro. Justo el otro día en una... Bueno, aparte de todo lo político, estas cosas que pasan en esta ciudad, en este país... No, ya nos están rebasando. Son muy surreales que André Berretrón decía, ¿no? Los mexicanos no conocen el surrealismo porque ahí viven. Porque ahí vivimos. Y siempre pongo de ejemplo cuando se cayó un avión en reforma, ¿no? Que dice, se cayó un avión en reforma. Y de repente la gente es como de, ¡ah! Claro. Y causa... Ajá. Ya es este surrealismo que dices... ¿Cuándo se va a caer un avión en París? En París. No, en Buenos Aires. Exacto. O como Lana del Rey en el Museo Frida Kahlo, ¿no? Surreal. O Lana del Rey cantando Quinceañera de Talía. César Uriel Campos ya nos está escribiendo para empezar. Hola, buenas noches. Al buen Manuna desde Zumpango, Estado de México. Recuerden escribirnos junto con sus comentarios de nuestros temas, desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos ven. Hoy entremos en materia porque nuestra primera nota es hashtag Bárbara Regil. Y tenemos nuestro funambulario con la funada de la semana con el puerco Rodríguez. Ok. Entonces, córranme esta notita, por favor, para que la vea Manuna. Y entonces, pues nos demos el gusto de comentarla, mi querida Manuna. Bueno, bueno, bueno. Arranquemos, pues, con esta nota del funambulario. Hace poco, las redes enloquecieron cuando Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, publicó sus pinturas con la intención de venderlas. Y ahí, la ama rana torció hermano. Porque por si fuera poco que sus obras eran, evidentemente, plagiadas y tenían de técnica lo que yo de humano. Estaban requete bien carísimas. Y para acabarla de amolar, ya sabió su mamá defenderla, diciendo que todos aquellos que la critican son unos infelices, come grasa. O sea, yo no soy ningún crítico, gente. Pero la meta es que entre suerte y muerte, pues yo prefiero preguntarles, ¿cómo las ven? ¿Las funamos o no las funamos? Mira, mi querido Manu Nation, este, ok, la niña Mar, ponle tú, vive en el privilegio, evidentemente, distanciadita de la realidad, evidentemente. Como muchas, como muchas. Exacto, exacto, ponle tú, pero bueno, pero quién es la persona adulta, tutora, legal, custodia, cargo, pues es su mamacita. Ajá, para estarte diciendo que sí, que no. Exactamente, porque si tú quieres una ilustración plagia de los Simpson, ¿no? Porque digo, si no tienes derechos de uso de imagen y no hay una intervención a la imagen sustancia, o sea, no eres Banksy, digamos, pues 10 mil pesos. Entonces, ajá, pero ok, la chamaca, órale, su mamá saliendo a defender su derecho de venta, pero sobre todo en esta cosa de ofensa y la continua gordofobia. Ah, es justo lo que iba a decir, vivimos en un país sumamente gordofóbico todo el tiempo, todo el tiempo, si no es gordofobia, es racismo, en este caso es gordofobia. Acuérdate lo de Bárbara de qué prieta me veo. Me veo muy prieta, ¿no? No, también, pero justo vivimos en este país en donde la ofensa siempre va a ser, qué pelón. Sí. Y entonces es como de, ¿qué es o qué? ¿Qué, no? Y el ser moreno, el ser gordo, y bueno, aquí nos vamos a comer grasa, ¿no? Cuando dice bola de comer grasas, ¿no? Y entonces es como de, hermana, no. Pero además, y eso es el texto del tuit. Les invitamos a que vean, para que nos manden sus opiniones, que vean el video completo de... Que no ha bajado. Que no ha bajado. Ahora, que yo te voy a decir, hay que reconocerle a la señora Regil, señora, porque su hija ya está grande, es una señora, no, este, que no baja las cosas, o sea, no se echa para atrás de lo que dice, cuando menos. No, 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 no se jacta de decirlo, jamás, jamás lo haría, pero qué tal, por ejemplo, creo que a mi hermana la invitó a un evento. Mi hermana ya estuvo en este evento, creo que fue su cumpleaños, pero por qué la, o sea, yo cuestiono, por qué la invitaría, por el número de seguidores, o porque le conviene que la gente la vea ahí. Cuando mi hermana, sabemos todos que es esta mujer de un cuerpo grande. No, lo que pasó con la portada de revista, brutal, que más fue de un... Que fue todo un fenómeno. De una injusticia y de un dolor, para Michelle, por supuesto, pero para toda la gente que ella representa. Creo que para, ajá, porque tenemos, tenemos bastante cimentado, bastante bien cimentado la autoestima, entonces, yo lo que digo siempre a toda esta gente que nos dice de cosas, váyanse a la, váyanse a la Gaber, a ver si la aguantan. Exactamente. Porque ya los quiero ver ahí, frente a una de 27, a ver si la aguantan. Exactamente, y si se mueven bonito. Y si se mueven bonito. Eso requiere valor. Eso requiere valor, quiero de verdad, porque qué fácil, las redes sociales son gratis, entonces, ¿qué significa esto? Que es gratis opinar, entonces, tu opinión, a mí no me importa, porque no tiene ningún costo tu opinión. Y eso me gustaría mucho también, sobre todo con personajes como Bárbara, que ella es un personaje mediático. Sí, sí, sí. Independientemente, que sienten que estos enunciados son verdades cuando son opiniones. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sientes que hay esta confusión ya en el uso generalizado de Twitter y de ciertas redes? Sí, ya todo mundo, todo mundo sube una opinión como si todo mundo la estuviéramos esperando. No, no, queremos ver qué va a opinar Manuna al respecto, no, nadie quiere dar mi opinión, a mí me vale, ¿no? Y si yo llegara a opinar ahí, estas cosas, las redes sociales también se vuelven mediáticas, también se vuelven, haces parte a esta gente, ¿por qué? Porque necesitas más atención, ¿no? La gente que llora en redes sociales, a mí se me hace como, ¿por qué llorar en redes sociales? No tienes a alguien en tu cercanía que te dé acompañamiento, más allá de ridiculizar, es así de protégete emocionalmente. Con alguien que está ahí a tu lado, no con las redes sociales, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que entonces, un día haces algo y en las redes sociales te atacan y dices, ¿ustedes qué se meten? No, pues tú los metiste, tú fuiste la que nos involucró. Ley número uno, ¿no quieres que hablen de algo? No lo subas a las redes. Subas a las redes. Hablando de lo cual, tenemos nuestras enfermerides, que hoy sí es un tema... Bajémonos del jijiji, jajaja. Ok. Porque justamente, lamentablemente, nuestra siguiente enfermería es el hashtag Guanajuato. Ya nos vamos a poner... Tómale agüita. Tómale agua para... Tómale agüita, por favor, porque tenemos esta nota del país, donde Milagros Monserrat Mesa fue apuñalada cinco veces mientras se dirigía su trabajo la mañana de su cumpleaños, el 10 de agosto, en León, Guanajuato. El sujeto que la agredió fue grabado por cámaras de seguridad. Evidentemente, no vamos a pasar el video y censuramos la imagen porque... Porque es horrible. Es brutal, es brutal, y no creemos nosotros en la revictima legislación. Tenemos este tuit de Aristegui Noticias, donde el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, garantiza que el ataque no quedará impune y pidió... Y ahorita te quiero preguntar al respecto. Y pidió el apoyo de la ciudadanía para encontrar al agresor, porque la primera postura de la Secretaría de Seguridad de León es que descartaban que el hecho sea derivado de un delito patrimonial porque fue un ataque directo por aparentes resillas personales, cuando en el video es muy claro que ella dice no traigo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, no les dio para decir crimen pasional, pero empezando por decir lo de siempre, es culpa de ella. Es culpa de ella, porque este país es un país de... Deberían de ser una serie que se llame Mujeres Asesinadas, ¿no? Mejor, para hacer conciencia de todo esto que está pasando, ¿no? Porque pasa esto que es tan fácil para estas personas salir a matar a alguien y queda impune porque sabes que va a quedar impune. Y a plena luz del día tardó media hora en llegar la policía. Los transeúntes... Discutíamos también un poco en nuestra Junta Editorial, Manuna, esta cosa de que antes ese tipo de cosas... Lamentablemente una megalópolis como la Ciudad de México normalizas un poco más la violencia, hasta por propia protección no te metes. Sí, sí, sí. Pero no veíamos este tipo de notas en el interior del país. Sí, no... Donde siempre hay una actitud más solidaria, ¿no? Más solidaria, donde... Sí, justo acá vivimos con una prisa, que tenemos cero empatía con el de al lado... Lamentablemente, claro. Porque quiero llegar temprano a donde voy. Quiero llegar. Quiero llegar. Porque tengo una obligación, porque ni siquiera es algo que me interese, pero por esto me pagan. Y como las mujeres, quiero llegar. Como las mujeres, exacto. Fíjate, yo tengo una parte de mi rutina en donde digo... Siempre salgo a saludar a la gente y digo, ¿dónde está toda la comunidad LGBT? Aquí. ¿Dónde están las mujeres? Aquí. Los heterosexuales, los hombres heterosexuales, con el perdón de ustedes, chiques, me valen mierda. Pues sí. No me interesa. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el miedo que tenemos nosotros de salir a la calle. Yo todos los días salgo a la calle rogándole a Dios regresar. Y regreso y la reviso. Yo no sé ustedes. Yo reviso mi casa. Sí. Digo, vivo en una colonia normal, ahí donde digo, no sé si se va a meter alguien y de la nada me vaya a matar. Siempre vengo agarrando las llaves por si algo pasa, pueda soltar un puñetazo. Porque vivimos con ese miedo. Los heterosexuales, los hombres heterosexuales, ¿cuál es su miedo más grande? Que pierda su equipo de fútbol. Ese es su miedo más grande. Que se les vaya el pecero. Que se les vaya el pecero. Ay, no, qué miedo. Y de verdad, ahí está una muestra. Vivimos con este miedo todo el tiempo, de que alguien nos venga persiguiendo, de que alguien nos diga un insulto en la calle. Y de que ese insulto, desbloque algo más. Exacto. O sea, eso es una realidad para todas las personas no heterosexuales varones de este país. Y no solo, también es importante decirlo, lamentablemente, no solo de este país. También es importante, y aquí también me interesa tu opinión, mi querida Manuna. Tuvimos también este caso reciente donde justamente son los usuarios de redes sociales quienes reconocen a los agresores, lo que pasó con este chico del Subway. ¿Te acuerdas que el tiburón? Sí. No usamos el nombre porque está ahí en proceso. Sí, sí, sí. Que lo golpea. Y que fueron también la ciudadanía quienes apoyan para dar con el paradero de quien fue responsable. Pero ¿no tendría que haber un mecanismo institucional para encontrar un delito tan flagrantemente cometido ante cámaras? Sí, debería de haber una cosa política ahí de... Porque entonces la sociedad es quien está haciendo esto, ¿no? ¿No? Porque... Digo, que me parece... Es que es ambivalente, ¿no? Es importante que nos involucremos y que aportemos a la seguridad, pero también tendría que haber una garantía del otro lado. Exacto. Y no la hay. Vas y vas a denunciar algo y lo primero que hacen es revictimizarte, ¿no? Y sucede que dices, no, pero entonces, ¿qué te pasa? Ay, no, y estas cosas que dices, no. Sí. No, no, no. Porque no me están creyendo, porque entonces me revictimizan por quien soy, por cómo me visto, por... Entonces... Que si lo conocía de... Que fue el caso aquí, que si lo conocía de antes, donde ya eventualmente, ante el reclamo de las redes sociales, diciendo, el video es clarísimo, no hay vuelta de hoja, y justamente gracias a la intervención, tenemos este tuit de Mariano y Riva Palacios, la noche del viernes fue detenido ya Miguel N., también utilizamos el N por varias razones, quien llamó a las autoridades para entregarse al sentirse al corralado por la labor de las propias redes sociales. Ingresó ya al Centro de Prevención y Reinserción Social de León, donde ya está formalizado su registro como interno. Ahora, ¿qué? ¿Quién nos devuelve a milagros? Exacto, exacto. Eso es lo que pasa, ¿no? Y aparte, que lo veamos de una manera, es que es muy triste y de verdad, y es de mucha impotencia, porque dices, iba a su trabajo, al día de su cumpleaños, qué mal le podía estar haciendo a alguien. A alguien, ¿no? Y, ok, digo, sin normalizar, por supuesto, el delito de ninguna manera, ¿qué necesidad de la hazaña? Y te habla finalmente también de una desesperación, o sea, la hazaña con la que fue cometida el crimen, te habla, sí, obviamente de un sociópata, pero te habla también de una desesperación social, donde un asalto de poca monta a la luz del día normalmente no conllevaba consecuencias tan extremas en el lamentable uso común de este tipo de casos, ¿no? Sí, claro, ahora la gente está muy enojada, estamos muy enojados, lo que te digo, tenemos prisa por llegar, no tenemos empatía por el de al lado, estamos enojados, todo el tiempo la gente está enojada, pero tiene que ver con todo lo que está allá arriba de sistema y lo que nos está, a donde nos está llevando el que decíamos, ya no hay tejido social, ya... Es un problema de sistema y que debemos decir que este sistema no solo está construido por los aparatos de gobierno, está construido por todo el sistema de poderes de facto, para el rato vamos a hablar de Salinas Pliego, pero luego hablamos de eso, y para alivianarnos un poco, escríbanos, por supuesto, para que nos digan sus aportaciones con respecto a este caso, tenemos de la curiosidad 2, será épico esto, ánimo, se serviría el campus, es un gusto estar viendo Catarsis 22 desde la compu, sobre Bárbara de Regil, porque más ahorita tenemos un meme de ella, hago catarsis con Bárbara de Regil, me llamo Oscar Torres y soy de la Ciudad de México, este programa debería tener el hashtag arroba clase mierderos por todos esos personajes surreales de clases medias y altas, las pinturas de la hija de Bárbara de Regil no tendrán problemas si al menos fuesen originales y al menos dijeran algo, por otro lado, la reacción de su madre fue demasiado desproporcionada y creo que ni siquiera debería haber contestado, yo hago lo mismo, ni contesto esas reacciones negativas del público como esas, como estabas diciendo tú, tenemos este meme justamente, mira, es inútil, nunca pintaré como Bárbara de Regil, por favor. Ay, no, 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 es que bueno, entiendo mucho el tema de, eres mamá y vas a defender a tus hijos, ¿no? Pero también parte de defenderlos es formarlos. Exacto, exacto, también voy a eso, ¿no? Porque, ¿cómo defiendes lo indefendible también? Y defendiendo lo indefendible con Bárbara de Regil, nos vamos al siguiente bloque de Catarsis 22 con Manuna, regresamos en dos pataditas porque tenemos más cosas que platicar, es de la Cineteca Nacional, Manuna. Me encanta. Láncense, láncense al corte ya, no me peles, buru. Catarsis 22. Estamos de regreso con Manuna, que ya tienes a tu gente en redes ya. Estamos aquí en las redes sociales, ya sabes. Sí, no, ya mira, Norma Mayela Hernández Leyva, hola, saludos desde Nezahualcó, es un súper invitado. Saludos a Nezahualcó. Nuestra invitada de deluje. Me encanta, me encanta, también quiero saludar al chico de Zumpango. Sí, por favor. Me gusta mucho ir a, digo, me gusta mucho ir a... Poner el tango en Zumpango. Hacer el tango en Zumpango. Mira que me dicen, Zumpatesto, mira. Zumpateste en el tango. Oiga usted, entonces le recordamos, por supuesto, que escriban a nuestro WhatsApp 5514186000 o con el hashtag por X, que nos extend. Que nos extend. Por Twitter. Hay que feo se oye extend. Yo no voy a dejar de decir, nunca voy a dejar de decir, tuitear. Pues es que eres azul, ¿no? Es que te digo que eres azul como una ojera de mujer. ¿Verdad? Oye, tenemos nuestro trending top, mi querido. Emanunita, donde lanzamos un tuit todos los viernes, que seguramente lo viste en una encuesta, donde nuestra audiencia, a partir de nosotros seleccionamos lo que tiene como mayor número de impresiones en la semana. Yo siento que la gente estaba cansada de tanta sangre. También. Esta semana. Y entonces ganó la apertura de la nueva Cineteca Nacional de las Artes. Que de hecho, justo, les agradecemos que hayan votado por esto, muchísimas gracias, porque abre hoy. Hoy abrió, hoy abrió. Ya abrió. Voy a tener mi momento foxista. Hoy, hoy, hoy. Pero para cultura, por una vez en la vida. Ese señor nunca se ha enterado que tenía una Cineteca, su cargo. Nunca. Nunca entendió. Chiquis. Sigue sin entender las cosas que está tuiteando. Ya, no, siento que ya luego anda igual que, mira, así for you. Pues es que ya sabes que está, pues es que de eso está el negocio de su rancho, es de comercializar. Y también luego en este país, de verdad, hay un momento en el que dices, prefiero. Ya mejor. Ya mejor, mira que se me. A mí me saca ronchas, me da alergia. ¿En serio? Te voy a dar a probar uno. Hay una encima de la cabeza. Aquí hablando de consumo de sustancias, la Cineteca Nacional. Dije una pomada para las ronchas. La pomada para las ronchas, de zumpango. De zumpango. Exacto. Se te quita la comezón. Se te quita la comezón. Exacto. Pero la Cineteca, me encanta que haya una nueva sede de la Cineteca. Hubo muchos dimes y diretes que porque estaba lo mismo en Coyoacán y que decían unas muy cerca de la otra, pero también yo lo que opino es que era aprovechar estos espacios que ya estaban muy abandonados. Y que además la Cineteca originalmente estaba aquí en los estudios Churubusco. Exacto. Hay también un asunto histórico, pues. Sí, sí, sí. Hace muchos años. Antes que dicen que la hermana López Portillo la mandara a quemar. Dicen. Cuando se quemó la... Gran parte del cine mexicano. Está este celuloide de plata. ¿Para qué lo mantenemos? ¿Para qué? Pero bueno, está ubicada aquí en el Centro Nacional de las Artes, aquí en Río Churubusco y Tlalpan. Y va a contar con 12 salas de exhibición. Esto es lindo. Durante el primer mes, hasta el 15 de septiembre, además de que la cartelera estará dedicada al cine mexicano, se le va a hacer un homenaje muy merecido a María Rojo. Me encanta porque también es una de las actrices del cine mexicano. Exacto. María Rojo. Y sobre todo que de las precursoras de rescatar nuestro cine como industria, no solo como actriz, sino también desde las estructuras del poder como legisladora. Sí. Yo decía, si hay una actriz con la que un día me gustaría hacer una película, es María, que ha estado en todo también. Sí. Hice una película con María. ¿Sí? Hice Reviviendo la Navidad, que está en Netflix. Ay, claro. Ella es la mamá de Mauricio Ockman. No interactuamos nunca, pero salimos en la misma película. Pero comían juntos en el catering. Y sí. Y sí comíamos juntos en el catering, María y yo. Y también José C. Fami, que sale en esta película, Reviviendo. Son los papás de Mauricio Ockman en la película. ¿Qué tal? Pero José C. Fami, que lo vi yo en Amores Perros, este señor, no este. Guau. Que ya se ganó un Ariel. Ya se ganó un Ariel. Pero muy merecido el homenaje a María. Claro. Y muy necesario. Muy necesario. Porque además también, no sé tú qué opinas. Me pasa, por ejemplo, con lo que pasó recientemente con la señora Pinal, que es una, no solo es una figura, es una pieza central, no solo de nuestra cinematografía, sino de la gestión cultural de este país, en el teatro, etcétera, etcétera. Y siempre esperar a que ya estén deterioradas, a que también, de repente siento que son homenajes que son más para sus familias, porque la señora Pinal, digo, no estoy diciendo nada que no sea de conocimiento público, por la edad, ya tiene lapsos, pues, de presenciales. Sí, ya es. Está sana, está muy bien, pero bueno, tiene la edad que tiene. Y ya está grande y yo creo que sí es para aprovechar. Con la Guilmán pasó también que su homenaje se hizo ya póstumo. Mejor hacerlo ahorita que está súper bien la señora Rojo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y creo que mucho del cine mexicano está María y creo que se merece este merecido homenaje. Se merece este merecido homenaje. Se merece este merecido homenaje que además, cabe aclarar, estamos en vivo, Manu. Ay, yo ya sé, pero... Relaja la raja como si estuvieras en Zumpan. ¿Verdad? Claro. Claro, mira. Y también esto es importante decirlo, la primera semana, o sea, a partir de hoy hasta el próximo miércoles, las funciones van a ser gratis. Vénganse gratis, invitan a alguien al cine y se vienen a la Cineteca. Ustedes, ya lo dijo Manu, que se vengan, eso es lo que necesitan ustedes, que se vengan con el cine mexicano. Vente, pero este... Yo siempre... Hay una gran cita que es ir al cine y luego ir por un elote. Debe haber un elotero aquí afuera. Claro, pues porque jardines de cena tiene que ver el elotero. Porque además has de saber que las siguientes tres semanas, o sea, el resto del mes, todos los boletos van a estar al dos por uno. Sé que parece comercial, pero es una manera de fomentar y estimular... No, totalmente. ¿Cómo se llama? El consumo del cine. El consumo del cine, creo que lo decíamos hace rato, es importantísimo que la gente venga al cine y venga a reconocer también ese cine que nos dio patria y libertad. Absolutamente. Y sobre todo verlo en la pantalla grande, porque siento que luego las temporadas en corridas comerciales son tan cortas para el cine mexicano que hay poca oportunidad de disfrutar de la visión del cineasta como la concibió originalmente. Ahora también, el cine en la Cineteca es bastante accesible. Sí. Para la gente que dice es que ir al cine es carísimo. Y también vivir la experiencia de ir al cine y no solamente prender una plataforma, porque no lo disfrutas de la misma manera. Cuando estás en tu casa prendiendo una plataforma, la que sea, y ves una película del cine mexicano, dices, ya mañana la termino. No, venir al cine a sentarte con unas palomitas y hasta que termine... Y sin celular. Y sin celular. El celular, etcétera. O sea, sí se vuelve esta experiencia que por un lado es muy íntima, pero por otro lado también es gregaria. Hay un ritual de ir al cine, ¿no? Es una gran experiencia. Por favor, háganla y vengan a disfrutar sobre todo ahorita que está de muy buen precio. De muy buen precio y sobre todo en los espacios. También por eso, vamos a ver unos comentarios porque tenemos un meme al respecto. Bueno, bueno. Consultorio Visual Óptico, excelente programa Pedro Comínico Oficial, saludos a Manunísima Manuna. ¿Consultorio Oficial, qué, óptico? Visual Óptico. Ay, pues hacen falta unos lentes. Digo, saludos por ahí, pero... No estás tú para saberlo, pero son patrocinios de tus servilletas, sí. Ay, pues mira, lo que necesiten siempre. No, y... Mira, te voy... Recomiéndolos ampliamente. ¿De verdad? ¿En serio? No, no, este, todos mis... Uso como varios... Ah, según el AUFI. Lo usas. Según el OVNI. Ay, me encanta el OVNI. Según el OVNI, ahí voy yo cayendo con el lente. Muy bien. No, pero me hicieron así como todo el estudio y todo el rollo súper chido. O sea, no solo es esta cosa optométrica. A mí háganme los estudios para tener por lo menos unos estudios de lentes, mira. Por los universitarios que quedaron... Por los universitarios que quedaron pendientes. Por la arquitectura que nos... ¿Terminas tu arquitectura? Arquitectura, sí. Nada más que no ejerzo. Porque mis papás no me dejaban ser actriz. Dije, voy a estudiar arquitectura. Terminé, de verdad, me recibí. Fiesta de graduación, todo, diploma. Les dije, aquí está. Ahí nos vemos. Chayito Valdez. La tabla me llama. La tabla me llama. Y tenemos este... Por favor, regálenme el meme porque tiene que ver, por supuesto, con la cineteca. A ver. Este meme que es como estamos como la gata flora, ¿no? Donde, mira, sí estoy quejando que hay una cineteca muy cerca de la otra, pero también quiero que me lleven a conocerla. La cineteca. Pues todos somos... Claro. Todos somos este mapache. Todos somos este mapache. Sí, pues es que sí es muy bonita la otra. Para mí es un oasis en medio de la ciudad, ¿eh? Entra a la cineteca. Y esta también porque está en medio de los jardines aquí que tenemos. Ahí que tenemos, la dueña. No, ¿cómo no? Mira, de Angélica Rivera a ti te presionó a ti. La verdad, ya si me das a escoger. Ya si me das a escoger. Esa pobre, ya el marido ya se le fue, ya anda con la güera de la peluca en España. No, 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 no. Qué risa que se disfrazaron, ¿verdad? Me daba mucha risa. Porque nadie los va a reconocer. Ay, no, Enrique. De verdad, lo extraño por los memes. Lo extraño. Lo extraño por la comedia. Ceci Sotres lo extraña para poder estar haciendo apeñamiento. 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 Ay, un beso a Ceci Sotres también, lo que quiera que esté. Sí, a las reinas chulas. Besos y abrazos. Y vamos, y también voy a, yo voy a abrir esta convocatoria para la gente que quiera venir a la Cineteca Nacional me inviten. Me parece muy bien. Cita, date. Y cabe decir que acaba de anunciar la Secretaría de Cultura porque efectivamente hubo varios reclamos que se van a empezar a intervenir para reequipar y abordar las cinetecas que hay en los estados de la República. Eso me encanta. Y este es el inicio del plan justamente de reacondicionamiento de los espacios filmográficos del país. De las cinetecas, me encanta. Me encanta porque, fíjate, yo un día voy a Monterrey y entonces les digo, ¿y aquí que no hacen nada? ¿No hay una cineteca o algo? Y dicen, pues hay una, creo, creo, me dijo un amigo. Pues es que los reyes son todo un tema. Sí, también. Pregúntele a Samuel García. O todavía mejor a Mariana Rodríguez. Ella contesta por él. Ella contesta por él. Pero ese es otro tema. Como decía la nana Goya, ese es otro cantar. Es otro cantar. Oye, tenemos un tinte de salud emocional. A ver, sí. Porque justamente, bien decías tú, la gente está muy enojada. Hay una pandemia de salud mental y emocional tras el confinamiento. Y entonces nosotros justamente nos han estado preguntando mucho en nuestras redes sociales si, bueno, si ya empecé a tomar terapia que de entrada recomendamos mucho siempre sustituir con profesionales de la salud mental y emocional calificados. Siempre. Yo una cosa que digo, perdóname que te interrumpa, es vayan a terapia. Es bien importante la terapia. Cualquier terapia. Hay terapias muy accesibles. Hay terapias también muy caras. Pero la que mejor te acomode, vayan a terapia. La única terapia que no recomiendo es la de conversión porque eso es ilegal. Correcto. Vayan a terapia. Sino, por favor, por favor, por favor. Y sobre todo esto que además es un proceso dinámico que todo el mundo nos hace bien. No es para gente que esté loca, no es para gente desajustada, es para tener una mejor calidad de vida. Pero lo que nos preguntan es cómo sé cuando tengo que cambiar de terapeuta. Entonces tenemos este tip con el cual nos despedimos de este bloque y regresamos al tercer bloque con Manunísima que nos va a contar de MasterChef. Después de las Red Flags. Después de las Red Flags. Después de las Red Flags. Vámonos al tip, por favor, regresamos. Cuatro Red Flags para cambiar de terapeuta. Cuando te sientas juzgado, la relación con un psicólogo debe de generarte protección y un entorno seguro para que tú desarrolles tu autonomía con confianza y sobre todo eso, establecer confianza. Cuando la relación con tu psicólogo te genere malestar, te genere inseguridades al expresar tus ideas, tus sentimientos o emociones, es momento de meditar si debes de cambiar al psicólogo. Cuando no hay conexión o sintonía, tu relación con un psicólogo debe establecer un vínculo que permita que se validen tus emociones y experiencias. Cuando este vínculo no se da, debes de considerar elegir mejor otra persona. Cuando tu terapeuta no tiene la formación específica para atender a tus necesidades o a tu demanda de terapia. Existen dentro de la psicología diversos enfoques, diversas corrientes y diversas maneras de abordar el tratamiento psicoterapéutico. Es posible que su formación no coincida con lo que tú necesitas y entonces pide que te refieran a alguien de una escuela o corriente que sea mejor para ti como consultante. Cuando él o la psicóloga actúan de manera poco ética. Esto es cuando empieza a haber excesos en la confianza con el paciente y el terapeuta. Digamos también que puede haber faltas de profesionalismo como llegadas tardes, cancelaciones sin motivo e incluso rupturas en la confidencialidad de lo que se habla entre paciente y terapeuta. Me preguntan mucho por ejemplo si hay enamoramientos que es inaceptable en cualquier escenario o por ejemplo palabras o frases ofensivas. ¡Uy! Y ojo estos no son exactamente red flags sino son causales y variables que te deben de llevar a tomar una decisión diferente con respecto a quién te trata como psicoterapeuta. Y cuéntame ¿qué experiencias has tenido tú en terapia? Déjamelo aquí. Catarsis 22 Porque yo decía estas cosas es que no tengo novio no sé qué y todas las terapias eran lo mismo y un día me dijo ¿y si hubiera un día pruebas con mujeres? Como que ya se había rotado. Pero ya por default me dijo ¿y qué tal si las mujeres funcionan? Que no me estás entendiendo. Porque no estamos hablando de la misma película. No, es que también es eso de por sí creo que está muy estigmatizado socialmente el hablar de ir a psicoterapia y bueno y cuando te refieren con un psiquiatra la gente piensa que es como algo peor cuando la única diferencia es el uso de fármacos y el tipo de cuadro que presentes tiene que ver con tu diagnóstico no con si eres mejor o peor persona ni nada pero entonces ya cuando por fin la gente se anima de repente dice híjole esto me están mandando a tener novia o a tener novia ¿no? Sí, no creo que a ver la psicología es muy importante vivimos en un país que está muy triste tiene una crisis de salud mental porque no puede yo no puedo concibir otra vez hablando del surrealismo que una chica esté a punto de aventarse de un edificio y que todo mundo abajo esté grabando esté grabando es inconcebible o sea de verdad digo que nadie pudo o sea digo yo no estaba ahí claro alguien no corrió a decirle todo va a estar bien o sea alguien en vez de grabar no corrió y dijo vamos por esto seguridad o aquí abajo buscar un momento no todo mundo estaba grabando y es impresionante que la gente haga esto yo tengo cercano un caso de una persona a la que quise mucho se suicidó y yo decía que nadie se dio cuenta subió una foto a Instagram despidiéndose y dije de verdad nadie se dio cuenta y lo importante que es poner atención a estas cosas a cuando la gente tiene estos gritos que no se escuchan pero que lo están gritando diciendo por favor ayúdenme y yo a todos mis amigues les digo vea esta terapia hay terapias de verdad lo que decía gratuitas está la línea de la UNAM línea de la UNAM cualquier persona que no sean tus amigos que te puedan escuchar absolutamente pues vayan a terapia por favor compónganse díganos también qué opinan sobre acceder a terapia Claudia la caballero como figuras públicas sin reconocerse tal vez como activistas se sienten con la responsabilidad de lo que manifiestan y cómo eso influye a sus seguidores te preguntan ay Claudia qué pregunta tan no 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 porque más ya aquí la que sigue va a lo que vamos a ver qué tanto qué tanto hay este asunto de tienes una plataforma hay una variable de lo que hacemos que es entretenimiento sí habla de la responsabilidad si yo me siento responsable de lo que digo lo que hago pero sí pero no tengo ninguna responsabilidad de educar sobre la decisión del otro o reeducar a nadie absolutamente a nadie lo decía en mi salida gracias en la salida de Master Masterut ya tenemos una pregunta aquí de eso pues sí yo decía estoy aquí representando lo que tenga que representar para quien tenga que representar un cuerpo diferente una persona de pelo azul una persona afeminada una persona LGBT queer lo que sea que yo represente lo represento para alguien que se siente identificado no voy a salir yo a decir yo vengo a representar a la gente ¿sabes? no, no, no o sea no te abanderas como tal pero hay una visibilización totalmente y para mí la visibilidad es lo más importante porque entre más visibles somos tenemos mejores oportunidades y vivimos de mejor manera absolutamente o sea desde un lugar dignificado en los medios de comunicación tradicionales como la tele abierta la televisión abierta donde mucho tiempo este tipo de personalidades se presentaban como patiños en el mejor de los casos en el mejor de los casos ¿por qué? porque era burlarse de esto ¿no? ¿qué pasa? que voy a contar rápidamente esta anécdota me pasa que hice yo vivo en una colonia que es una zona eco-bici ¿no? o sea que dirás bueno la zona eco-bici ¿no? un día estaba yo esperando para cruzar la calle siendo esta persona que soy y entonces se acerca un coche que siempre digo que era un BMW que uno dice bueno una persona rica tal vez tal vez no lo sé baja su ventana y me grita pinche puto ¿no? y yo digo holo y traigo los audífonos y como quiera digo ay se sintió feo pero pues que miedo y el otro igual sacando la bici uno se acercó y me dijo lo mismo eres un pinche y entonces dices híjole que miedo porque es lo que les decía con eso vivimos porque es importante la visibilidad en los medios porque un día el día que yo hice un programa de comedia haciendo stand-up para el canal 5 con Doña Lucha con Mara Escalante salía yo ahí al aire de lunes a jueves haciendo comedia y todo y la gente como se divertía y como se reía y un día estaba esperando yo a cruzar la calle y venía yo vi que venía un camión lleno de barrenderos y te da el gay panic como este miedo de híjole me van a gritar de cosas ahorita que me vean y entonces pasa uno y me grita hey manuna que pedo y me saludan todos los barrenderos y digo claro esta es la gente que me está viendo y esto tiene que ver justo con los ganes de la visibilidad la visibilidad porque es importante ser visible de una manera digna porque pasa esto porque hay empatía de esta gente hacia contigo en la calle porque además dejas de ser la otredad formas a pasar de alguna manera parte de su universo y de su mundo claro totalmente muchas de estas expresiones vienen también del miedo alguien me decía ¿por qué es homofobia? si a mí no me dan miedo no, si no te dan miedo no opinarías si no hicieran temblar tu esquema si no hicieran temblar tu masculinidad frágil entonces pues no estarías no estarías gritando cosas de la ventana del BMW exacto exacto oye hola que hace como la llama del meme hola que hace a través de mencionar un meme viejísimo pues es que soy tu tío soy tu tío soy tu tío si alguien todavía se acuerda del hola que hace por favor por favor hace muchos bucles me halló este meme este mira me ganaron la pregunta Mayor Tom Manuna ni debió de salir de MasterChef ella siempre ayudaba con recetas y tips a los demás este hay uno de hate ahorita que les aviso que el de Rodri Rorro ahorita nomás que hablemos de MasterChef lo vamos a subir nomás para que sepan que aquí no censuramos nada no que lo pongan a ver no debió haber salido le ayudaba yo yo le ayudaba a todo mundo porque decía si un día me sacan que les remuerda la conciencia que digan ay no Manuna nos ayudaba a todos estoy mira muy preciosa con mis guantes pero pero pues mira es una decisión que yo lo dije en otros medios me hubiera gustado ser hijo de ¿no? hijo de alguien porque están muy protegidos ¿Nurca? ¿qué? no pero fíjate que mi hermana mi hermana la Romy que nos hicimos hermanas ahí todo bien y con mucho respeto y digo es una mujer que aprendía le decían esto se hace así 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 iba y lo hacía y le salía y luego los chefs decían tienes buena sazón y luego ella me decía es que yo no sé cocinar y a mí me enseñan yo lo aprendo y eso es de admirarse la disciplina ¿no? otros que estaban ahí pero nos dijeron oye el reto es venir a hacer una salsa y yo la hice y entonces yo veo que a mi compañera le dicen tu salsa está horrible y a la otra le dicen tú ni tienes salsa y a mí me dicen tu salsa está increíble y me sacaron del concurso entonces ya no entendí y yo dije ay no no entiendo por qué me sacaron que por una carne cruda que no era el protagonista pero bueno mira la carne cruda siempre nos ha gustado quien se ha quejado y aquí yo digo bueno pues este tiene que ver y durante toda la temporada tuvo que ver que yo lo dije hay mucha censura no salgo en los programas que hasta lo empecé a tuitear vayan a ver el capítulo de hoy vean los cameos que hice porque salía yo dos tres veces en tres horas de programa ok o sea hice muchas di muchas entrevistas con comedia hacía mucha comedia y yo tratando como si no supiera hacer comedia para tele hombre sí que uno sabe que no es lo mismo que el estando porque el cabaret exacto totalmente y hacía esta comedia que yo decía para la televisión este humor que quieren ver tienes toda la práctica con Mara totalmente ahí está y todos lo censuraron entonces dije bueno los momentos más vulnerables que estuve porque como les encantaba poner a gente llorando nunca me pusieron a mí por más que lloré por más que lloré un par de veces lloré no lo sacaron una vez decía yo un chiste que me decía la chef es que por qué no tienes emociones por qué te decimos que tu platillo está increíble y no te emocionas yo le dije sí estoy emocionado pero traigo botox no puedo emocionarme mucho a mí se me hacía un chistazo la verdad sí todo lo sacaron entonces no entendía yo qué comedia quería no entendía yo sobre todo más después de que te fue también en los otros Divina Comedia Bake Off sí sí Bake Off te fue maravilloso Bake Off gané pero justo la gente decía es que yo no estoy viendo al manuna que siempre no porque me editaron de una manera en la que luego no tenemos conciencia como la edición tanto en el cine como en la televisión puede aquí la ventaja de que ir en vivo es justamente que se nos van las patas se nos van las patas ahorita y nos responsabilizamos de lo que dijimos pero hablando de responsabilizarnos déjame subir un tuit de hate teníamos toda la temporada sin uno de estos permíteme regálenme por favor yo soy un gran blanco de hate yo lo sé Rodri Rorro López era un canal cultural ahora invitan a personajes que no aportan nada bueno pura porquería vas tú o voy yo no Rodri es que no te conozco no me interesa tu opinión ni siquiera tienes foto es como un logotipo es Darth Vader es que lo estoy viendo aquí en el teléfono aparte seguro es un escuincle chaquetero hay que ver Star Wars tú crees que le voy a hacer caso mira yo soy Warzy pero yo te voy a decir una cosa este tuit es el equivalente al del BMW exacto es alguien que tú estás hablando fíjate de lo que implica en representatividad en los medios tradicionales que para una gente no heterosexual viva menos agresión en el país en uno de los países de entrada con mayor incidencia de feminicidios en el planeta con mayor índice de transfeminicidios con mayor índice de agresiones a miembros de la comunidad LGBT y él decide que que estemos hablando de eso es una porquería porque siente que no le compete desde el privilegio de ser supongo un varón heterosexual entonces que se vaya a limpiar bien el ano exactamente entonces junto con esa limpieza que te sugiere nuestro porque si sabías que los heterosexuales dicen que no se limpian bien porque dicen que si se meten de más la mano ya sienten que se van a hacer cae el rayo homosexualizador y entonces traen la cola sucia para que no digan que no sustentamos las opiniones de este programa hay un hilo hay un hilo que es histórico en Twitter donde se hizo una investigación sociológica donde efectivamente se comprobó a partir de las parejas mujeres heterosexuales de todos estos varones que efectivamente hay una deficiencia de hábito de limpieza y hay una falta de conciencia anatómica de los hombres o sea de conocimiento detallado por salud exacto ahí lo dijiste muy bonito yo nada más le dije vete a limpiar la cola pues es que a mí me toca la traducción simultánea pero justamente creo que se nos olvida que la seguridad es cultura exacto se nos olvida que la diversidad es cultura también exacto y se nos olvida que lamentablemente por ver que no hablamos como él esperaría que habláramos en un espacio cultural que habría que ver que es eso o lo que él percibe exacto entonces bueno Rodri Rorro bendito Dios la televisión pública tiene el 14 el 21 el SPR y en este mismo canal al rato puedes ver debate 22 y así te ahorras la porquería fíjate mucho más feliz uno menos uno menos uno menos ahora pues ahí invito por supuesto a la gente que nos sigue pues que le comente su punto de vista al compañero Rodri Rorro que por supuesto así como nosotros nos somos responsables de las opiniones emitidas en este programa también ustedes de la misma manera Aurelia aguántela oiga Drag Race México ahora en la noche porque hola que hace sí 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 Drag Race que ahí viene mire ahí viene la inteligencia artificial aquí está Francis que fantasía Drag Race México creo que llegó en un momento bien importante la comunidad del drag ay me sacaron con el mismo outfit no traigo lo mismo no porque se trae ahí sus guachis no podíamos saberlo esto lo preprodujimos el fin de semana no ya sé pero ese trae trae ahí amarrados unos guantes pero este viene llega en un gran momento creo que el arte drag que es un arte es una disciplina y una disciplina impresionante de maquillaje de vestuario hasta de la peligrafía le digo yo oye la peligrafía es un tema la peligrafía por ejemplo usted si no sabe qué es la peligrafía usted vaya a ver el medio tiempo del Super Bowl con Jennifer López esa es la peligrafía esa es la peligrafía usted sustraer su mirada de las caderas y de la parte asegurada por varios millones de dólares de Jennifer López y llega el cabello se dará cuenta cuál es la peligrafía esa es la peligrafía pero eso tiene que ver con el drag también el drag hace peligrafía maquillaje vestuario y es impresionante y sobre todo son actos de creación que lo que pasa es que ha ganado espacios o sea vaya drag race es parte de una de las dos franquicias más vistas en todo el planeta y con mayor número de representatividad se abre drag race Alemania se abre drag race Australia España Países Bajos Suecia Canadá viene por ahí también ya Brasil y ahorita que está México es impresionante que llegue a México cuando se hizo el anuncio de que venía yo dije Diosito tú que todo lo ves échame la mano y ahí sube en esta opinión que bueno ahí voy a estar para que lo vean en el capítulo de hoy en la noche y mañana es el capítulo de comedia es un capítulo de stand up ya está anunciado claro y me decían los productores te trajimos a ti porque quién mejor que tú para calificar esto y dije gracias por este guayabazo pero me encanta me encanta poder ver comedia distinta y lo van a ver en el capítulo y sobre todo eso entender que podemos hacer el caso de Cristian Peralta que además el trabajo artístico en el drag no implica necesariamente ni identidad ni orientación es un trabajo artístico no por defenderlo sino por comprenderlo mejor para nuestra audiencia y para que no se espongen como Rodri Rorro oigan nos tenemos que ir al cuarto bloque donde todavía les tenemos más cosas que platicar con Manuna porque además voy a hacer un concierto el fin de semana me urge por favor y en la noche van a ver Drag Race México con Manuna pero al rato les platicamos en otra nota en el cuarto bloque y final de Catarsis 22 con Manuna Catarsis 22 fue a ver Barbie y que iba caminando y que de repente un señor le dijo a su hijo como de ocho años porque el niño dijo hay que ver Barbie y le dijo no esa película es para mujeres y para putos órale exacto y de repente entonces que educación le están dando exacto de repente esta gente joven es la que está replicando estos discursos a veces sin entender cabalmente de qué va exacto oye tenemos un comentario nosotros ya saben que aquí nos agarran nosotros siguiendo más cosas Marta Espinosa muy buenos tus guisos en Masterchef felicidades Manu me encantaban los guisos y vayan a cocíname algo Manuna para que vean todos los guisos en Instagram por favor oye le recordamos que tenemos repeticiones si es que nos están cayendo tarde pueden ver este capítulo completito el sábado a las 10 de la noche aquí por Canal 22 o el lunes a las 11 de la noche y por supuesto los domingos está todo arriba del canal oficial de YouTube de Canal 22 y me tengo que echar un comercial porque dices que hace mucho que no canto presencialmente pues nada que este próximo sábado 19 de agosto a las 8.30 de la noche Ofelia Pastrana nuestra querida Ofelia que le mandamos un beso también a Ofelia Pastrana que ya tiene también un espacio en Canal 11 tiene un espacio que se llama Central Queer donde voy a hacer un concierto estilo Tiny Desk con trabajo de Pilar Sánchez Roa piano de Sara Vélez y tu servilleta cantando justamente porque hay que recordarle a la gente que lo LGBT es parte de la cultura popular de todas las personas entonces voy desde María Conesa hasta Miley Cyrus me encantó Elton John Rafael Acarra si un día pasas por Valeria Lynch voy a pasar no y hay que pasar por la D'Alessio yo sé que tóxico y todo pero justamente hay que reclamar y reacomodar los discursos y si no lo recreamos no sucede sí, sí, sí totalmente es que hay una canción fuera de mi vida que se me hace muy buena que no tiene que ver con la toxicidad tiene que ver así como las canciones de Belanova estas cosas vale el insistir en una canción que dice no empieces a quitarte la camisa porque ahora no voy a caer se me hace muy bonito fuera de mi vida fuera de mi vida que esta vez la gota derramó la copa me encanta esa parte y Belanova cuando dice niño es hora de partir que es una canción de un amor propio que es impresionante también esas canciones nos representan oye Rafael Acarra diciendo en 1974 para ser bien el hombre que venía al sur pero lo importante es que lo hagas con quien quieras tú en el 74 sí y que es un escandalazo bueno eso es vamos a cantar así que nos quedan los últimos lugares así que ya saben aquí en el whatsapp del programa 55 14 18 6 mil todavía hay entradas así que tendidos como bandidos con Ofelia Pasana Central Queer y es muy bonito el Central Queer déjenme decirles por favor ay pues ahí estaremos por favor ahí estaremos tienes que venir por favor no 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 de verdad oye tenemos absurdo salvaje ya después de que yo cante en vivo otra vez hay otro absurdo salvaje porque tenemos el hashtag Salinas Pliego y no es venganza de la mal obra que te hicieron el domingo no porque lo que te decía yo creo que ni enterado estuvo de que anduve por ahí el señor andaba de vacaciones porque justo tenemos este tweet de Aristegui Noticias donde la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó tras un litigio que presentó Citlalí Hernández a Ricardo Salinas Pliego borrar de su cuenta 95 publicaciones en contra de la senadora por considerar los posibles actos de violencia política de género tras su denuncia por discurso gordofóbico y misógino sin embargo el empresario dice que él no borra ni una coma y no entienden que no entienden es que es un rorro con varo es un rorro con varo justo dice dice deiste en el blanco no entienden que no entienden que replicar porque hay mucha gente que dice es que a mí me decía un compañero comediante es que a poco si les molesta mucho que les digan putos y le dije no es que no es que me moleste es que a mí me matan por serlo exacto es que me asusta es que me asusta y lo mismo con la gordofobia y lo mismo con estas cosas de el poder de gente con dinero no diciéndole cosas a gente es horrible que no entienden que no entienden palabras tan normalizadas como un aco no normalizadas eso dicho en una entrevista de trabajo es no me quedo de qué voy a vivir de qué voy a vivir exacto no están entendiendo la implicación de la palabra el impacto de estas palabras que son aquí en donde las digas sobre todo en twitter que es una selva es horrible que replique en este tipo de cosas y que no entiendan que de verdad está haciendo daño ahora pregúntanos para cerrar esto ¿tú crees que él tuitea él 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 at himself o es alguien más llevándole su cuenta nomás así de tú haz camorra en mi nombre puede ser que haya alguien más porque él anda arriba de un helicóptero a qué hora en el yate no hay señal en aguas internacionales no como que no hay pues miren porque cómo nos restriega sus logros en la cara todo el tiempo entonces por favor díganos qué tienen que decir de Ricardo Salinas este programa ya vieron es un espacio seguro Manuna es un espacio seguro tenemos un que prefieres que es una versión chiquis del cuestionario donde yo te doy dos temas dos palabras y tú dices así de tu instinto cuál te gusta más ¿estás listo? estoy listo eso listísime listísime eso regálenme dos cajitas por favor y entonces ya tenemos ya cambio escenográfica la magia en la televisión ¿viste? me voy a centrar a ver dígame usted reality o stand-up Cristo ay van a decir religiosa este ¿estando? ¿Nicho Peñavera o Sofía Niño de Rivera? Nicho Netflix o HBO HBO ¿Horneado lento o Baño María? horneado lento sin albur y con leer la mente o ser invisible leer la mente Gordon Ramsay o Aquiles Chávez Aquiles sí ¿Pueblo Mágico o Playita? Pueblo Mágico ¿La Puri o El Marra? fíjate que El Marra porque el fin se me fui a El Marra eso tenso Regina Orozco o Astrid Haddad ay no con amor con amor es con mucho amor Regina porque casi no tengo relación con Astrid pero la amo la admiro o sea también otra draga por favor dejar pasar o ver el mundo arder no mientas ver el mundo arder eso un aplauso para Manuna por favor que se vea tu candencia en el planeta me encanta me encanta sí por favor ¿cómo te sentiste? ¿cómo la pasaste? bien muy a gusto muy a gusto siempre conocerte verte admirarte es bien importante y tener un espacio seguro Canal 22 sabía que un día iba a estar aquí sí fíjate que de repente se nos olvida de verdad no es que me clave yo en la textura pero que la televisión pública tendría que ser un espacio seguro para todas las personas porque justo es que esto se está pagando con mis impuestos claro con tus impuestos pagas los derechos y libertades civiles de todas las personas que habitan este país coincidas con ella o no exacto totalmente totalmente y aquí está y se están pagando muy bien se están pagando muy sabroso por eso venga la semana que entra que va a estar el director de crack en teatro Richard Viqueira con nosotros gracias Manuna gracias a ustedes gracias bye chau